Hola corazones, pues soy Peca Mimosa y estamos aquí mi equipo y yo en Teatro Luchana que hemos venido a ver qué infierno cabaret, a ver qué nos encontramos me da muchísima curiosidad, pero vamos a tope porque no llegamos a tiempo así que corre, sígueme Bienvenidos al cabaret del infierno Estamos aquí en el Teatro Luchana, en el cabaret, que me he reído muchísimo me ha encantado encontrarme a mis compañeras y al mago Gracias Peca por venir, ¿a qué infierno cabaret? Estamos de momento los domingos a las 10, pues ya no sabemos si cambiamos y para nosotros es un honor recibirte aquí en nuestro espectáculo ya tenemos ya dos meses, ¿no? y algo ininterrumpido y estamos súper contentos, ¿verdad? con el recibimiento que hemos tenido Bueno, nuestra directora Hola, cariño Hola, soy Lady Sabana, como te diga la sabana africana y esto ha sido aquí en el infierno de cabaret todos los domingos a las 10 de la noche y el día 13 también, el día 13 de abril miércoles, justo antes de Jueves Santo una fecha pa'l infierno Tela, estamos también a las 10 en el Luchana y esto se va a llenar porque esto esto promete, esto promete ¿Cómo describirías tu personaje? Ahora iremos con el mago que te ha cortado un cachito Ah, bueno, pero estoy viva como diría la BN Esteban pues hot and peak, estoy viva ¡Ay no! No, la verdad es un impacto el ser partener de maga porque a mí de siempre me ha encantado la magia nunca me hubiese imaginado serla partener me encanta que me partan en cacho me clago una espada por aquí, me sale por la boca, sale fuego de repente salgo y te hago un monólogo y me como Susi ¿Y cómo describirías tu personaje en esta obra? Pues la verdad, soy yo misma o sea, estoy súper contenta porque es una obra de teatro en la que puedo ser yo al 100% en mi alma y lo que les pido como directora es ser vosotros mismos de verdad, entonces es como súper bonito porque puedo ser yo misma y hacer lo que me dé la gana es como, y me clavan espadas y soy yo misma, ¿no? Es como, jolín A mí me ha gustado la parte porque ha habido como muchísima improvisación completamente, y es lo que me ha claro, o sea, tenemos el guión súper cerrado, pero dentro de ese guión nosotras estamos abiertas porque la esencia de este espectáculo es la comedia y la magia, entonces dentro de la comedia es poder hacer el aquí y ahora que es algo muy clown, porque yo hago clown yo estoy especializada en clown, y es todo lo que pase meterlo, que se cae un espectador meterlo, que de repente se me cae una pestaña ahí a por ello, porque si todo lo metes en el guión, parece que está todo eso es la magia, la naturalidad que tenéis, y la parte que sí que hay un guión pero he visto que cada una se podía ir por donde quisiera y eso a mí, me ha encantado exactamente, y sin salirnos del espectáculo no sé, es como súper, solamente podíamos hacerlo nosotros de verdad, es maravilloso, me encanta me encanta, estoy súper contenta, vamos hoy no duermo, te lo juro, voy a estar toda la noche así racatacata, racatanga racatanga, vamos y aquí estamos con el mago de la obra Buenas noches Bueno, pues nada, yo invitaros a que vengáis cada domingo a reiros con mis dos pedazo de compañeras que tengo Lady Sabana y María Edilia aquí en el Teatro Luchana y bueno, si queréis ver un poquito de magia pues a un servidor Manu Barea también estaré para vosotros Pues listo, pues muchísimas gracias A vosotros por venir Prohibido el paso Bienvenidos al cabaret ¿Paso o no paso? ¿Qué hacemos? Yo no soy nada obediente Apaga la cámara que no quiero grabar lo que pueda ocurrir en estos instantes Pues un espectáculo de tres pares de cojones me ha encantado y me he reído, me he descojonado viva, pues aquí estoy con Omar que es el productor de este pedazo de proyecto Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver lo que pasa detrás de Bambalinas por aquí Está la magia del teatro y aquí tenemos nuestro regidor que ayuda a su artista a cambiarse el vestuario porque hay más de 20 cambios vestuarios en escena ¿Más de 20? ¡Más de 35! ¿Vale? Mucho vestuario, aquí vienen corriendo, se cambian y listos para volver en escena No lo perdáis porque esto no es nada comparado con lo que va a pasar ahí fuera todos los domingos en los Teatros Luchana ¡Doy fe! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!